La Iñán Oficial de Guardias Civiles recurrirá en el archivo provisional de la causa del 8M que investigaba al delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco. La juez Carmen Rodríguez Medel ha decidido archivar la causa al no hallar indicios suficientes de delito exponiendo que ninguna persona física o jurídica. Pública o privada. Pidió por escrito al delegado del gobierno entre el 5 y el 14 de marzo que prohibiera o impusiera condiciones o precauciones por razón de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 a la celebración de las manifestaciones y concentraciones. Desde la Unión de Oficiales de Guardias Civiles, una de las dos acusaciones populares ha anunciado que recurrirá. El abogado Víctor Valladares, la otra acusación, también ha anunciado que recurrirá. A ver si nos dejan presentar el recurso de apelación, porque he tenido que aderirme a otra acusación si fuimos los primeros en cumplir todos los requisitos. ¡ энергias!